Él es Alberto Fernández, un recién ingresado al Colegio Militar Leóncio Prado para cursar el tercer año de secundaria. Aquí él recibiría el bautismo. Este bautismo consistía en tratarlos de forma denigrante en frente de los alumnos, más claramente como perros, apelativo con el que se les conoce a los alumnos de grados inferiores. Aquí conocemos a Ricardo Arana, el muchacho que siempre resulta ser humillado por sus compañeros, tanto así que terminó por ello recibiendo el apodo de el esclavo. Aquí también conoceríamos al jaguar, quien sería el único al que los de quinto no lograrían bautizar, pues este se atrevió a enfrentarlos e incluso vencían una pelea a uno de cuarto año. El jaguar decide formar el círculo con sus tres amigos más cercanos, el serrano cava, el rulos y el boa. Todos ellos forman un negocio, ya que roban uniformes para revenderlos, organizan el ingreso de licor y material prohibido en el colegio como revistas eróticas y cigarrillos, realizan juegos de dados y naipes y planifican el robo de la respuesta de los exámenes. Y es así como comienza esta historia. A tres meses de terminar el año, el círculo decide realizar el robo del examen de química. El serrano cava sería el encargado de esta misión, pero al no tener cuidado y romper el vidrio de la ventana, no terminaría bien el robo, por lo que los del círculo temen ser descubiertos. Sin embargo, ellos confían en que todos serán discretos y nadie delatará a nadie. Pero esa misma noche, el esclavo y Alberto se hallaban de guardia, y sería precisamente el esclavo quien se percataría del robo. Esta noche también comenzaría una amistad entre Alberto y el esclavo, quienes poco a poco empiezan a hacerse amigos. Todos los días los alumnos se levantan muy temprano para formarse y recibir sus clases. Aquí conocemos al teniente Gamboa, quien dirige la formación y castiga a los tres últimos en alinearse. El estilo de vida de los internos es muy pesado y denigrante, sobre todo para el esclavo, quien desea salir rápidamente, ya que el fin de semana visitaría a una chica llamada Teresa, vecina suya de la cual está completamente enamorado, pero tristemente aún no se ha atrevido a declararse. Alberto es conocido como el poeta. Él es muy solicitado por los cadetes para escribirle cartas de amor a sus enamoradas y también disfrutar un poco de novelitas eróticas, razón por la que el esclavo también le pide que le escriba unas cuantas cartas. Durante el examen de química, un papel enrollado con las respuestas cae en la carpeta de Alberto. El teniente Gamboa lo descubre y ordena al responsable ponerse de pie. El esclavo se levanta declarándose culpable, y Gamboa lo confina a no salir el fin de semana. Ese mismo sábado, Alberto aprovecharía su salida para ir donde la célebre Pies Dorados, una meretriz del Girón Huatica. Al mismo tiempo se ofrecería llevarle una carta del esclavo a su vecina Teresa. Por presión a la tía de Teresa, Alberto la termina invitando al cine, y es así como poco a poco empezaría a enamorarse de ella. Pero en el fondo poeta se siente mal por faltarle a su amigo. Como era de temerse, se descubre el robo de las preguntas del examen de química, así que el teniente Gamboa confina a los alumnos que estaban de guardia esa noche. El esclavo y Alberto tienen prohibido su salida hasta que se descubra el responsable. Pero el esclavo ya tiene una seguidilla de confinamientos, así que no aguanta más el castigo, y en vez de tirar contra, que sería salir furtivamente del colegio, prefiere delatar al culpable, Cava, quien termina siendo degradado y expulsado del colegio. Dicho castigo era terrible, pues el alumno así expulsado perdía todos los años que había cursado. El jaguar y sus compañeros del círculo juran descubrir al soplón y darle un merecido castigo. Mientras tanto el esclavo obtuvo un permiso para salir del colegio, así que aprovecharía esa tarde para poder visitar a Teresa. Alberto al descubrirlo siente mucho celos, porque también él se ha enamorado de Teresa, así que escapa del colegio para adelantarse al esclavo. Pero cuando llega donde Teresa se entera que aún no lo había visitado el esclavo, entonces Alberto aprovecha la ocasión para declararle su amor, y Teresa le corresponde. El esclavo no llega a visitar ese día a Teresa, pues sus padres la habrían impedido salir de casa. Y es así que pasan los días. La vida en el colegio parece seguir su rutina habitual, pero es aquí donde ocurriría un incidente trágico. Durante una salida de prácticas de tiro hacia un descampado en las afueras del colegio, el teniente Gamboa haría las formaciones para escalar una pequeña elevación de terreno, pero en el momento de las maniobras de tiro, un alumno caería desplomado al suelo. Este sería el esclavo. Una bala al parecer de manera accidental le habría impactado en la cabeza. Él es llevado a la clínica del colegio, pero poco tiempo después termina perdiendo la vida, así que se celebran sus exequias ante todo el colegio. Los oficiales de este mismo explican que el cadete fue víctima de su propio error, ya que supuestamente al enredarse con el gatillo de su arma y caer al suelo, terminó por dispararse. Pero la realidad es que ocultan el hecho comprobado de que el disparo habría venido desde atrás. Ellos sospechan de un error en las maniobras y responsabilizan a Gamboa y a los otros oficiales por no ser cuidadosos, pero a fin de evitar un escándalo mantienen la tesis oficial del error del cadete. Toda la sección queda impactada por el suceso, pero Alberto no logra creer la versión oficial de la muerte y empieza a sospechar que fue un acto de venganza, ya que fue el esclavo quien delató el robo del examen de química y el hecho de que el jaguar se hallara detrás del esclavo al momento del accidente lo hace convencerse aún más de sus sospechas. Atormentado por esta idea, sale del colegio y se dirige donde Teresa, a quien le cuenta el triste suceso. Ella confundida ante tal noticia, se limita a responderle que conocía muy poco a Ricardo, pese a que era su vecino, y trata de consolar a Alberto preguntándole que otra cosa más lo preocupa. Así que Alberto se molesta con Teresa, creyéndola indiferente ante la muerte de su amigo, y termina peleando. Ese día Alberto se despide de ella con el presentimiento de que ya no la volvería a ver más. Atormentado por sus sospechas, visita al teniente Gamboa en su domicilio y acusa al jaguar del asesinato del esclavo. A la vez también delataría el tráfico de licor y cigarrillos, los juegos de dados y el robo de uniformes que el círculo realizaba a escondidas en las cuadras. Así que Gamboa, creyendo en su palabra, trata de llevar el caso a una real investigación. Por lo pronto empieza por encerrar al jaguar en un calabozo de prevención, y realiza una inspección en las cuadras donde comprueba todo lo dicho por Alberto. Pero en cuanto a la acusación de asesinato, esta no prosperaría por falta de pruebas concretas. Aún así, Alberto insistiría en su denuncia. Entonces el oficial de mayor graduación, un coronel, lo llama a su oficina y le exige que deje de insistir, pues de lo contrario su versión sería fácilmente rebatida, ya que la inspección realizada en las cuadras sacó también a la luz sus muy solicitadas novelitas eróticas, lo que demostraría su gran imaginación y su nula confiabilidad como testigo. Ante la sutil amenaza de que sería expulsado por pervertido sexual y ningún colegio lo recibiría, Alberto declina y no insiste más en su denuncia. Por el momento él sería recluido en el calabozo, pero justamente en este también se encontraba el jaguar. Es aquí donde terminan discutiendo y el jaguar niega ser el asesino del esclavo. Alberto por su parte le confiesa que él fue quien lo acusó ante el teniente, ya que no tiene ninguna duda de que él sea el asesino. Así que ambos se agarran a golpes llevando a Alberto la peor parte. Luego de pasar por la enfermería regresan a la cuadra, donde toda la sección encabezada por el brigadier Arróspide cree que el jaguar fue quien delató lado de licor y los cigarrillos, y los metió a todos en problemas. Así que se vuelven en su contra y entre varios alumnos lo rodean y lo golpean. A pesar del castigo, el jaguar no delata a Alberto como el verdadero soplón, pero por dentro se siente muy mal, al verse tratado así por sus propios compañeros, a quienes desde un inicio él les habría enseñado a defenderse de los abusos de los mayores. Debido a la insistencia que tuvo Gamboa en la investigación de la muerte del esclavo, el teniente cae en desgracia ante sus superiores, así que deciden enviarlo a una base remota en Juliaca donde no podría insistir más sobre el caso. En el momento que estaba a punto de partir, el jaguar le entregaría un escrito donde confesaría haber asesinado al esclavo, creyendo que con esta confesión el teniente sería rehabilitado. Pero este le responde que ya es demasiado tarde, pues el ejército había ya decidido que la muerte de Ricardo Arana fue un accidente, a fin de evitar un escándalo mayúsculo. Y es así como Gamboa decide cerrar el caso no esclarecido de la muerte del esclavo y partir a Juliaca, dejando a jaguar y al poeta con la idea de que él es igual que todos, simplemente una basura. Y así termina La Ciudad y los Perros Todas las personas que deseen mejorar su físico, transformar su físico y sobre todo una asesoría personalizada, tienen a su disposición a mi compañero Piero Santos. Vayan a seguirlo a Instagram como mztfit.p y a su página de Facebook mztfit.p. Ya saben, para cualquier asesoría para mejorar y transformar tu físico, con mi compañero Piero Santos. Su número de WhatsApp también lo dejaré en la descripción. Quería agradecerle justamente a él, mi compañero Piero Santos, quien luego de darme su apoyo me pidió este gran favor. Ya saben gente, a ponerse fit. También quería agradecerle a Flor de María. Muchas gracias por tu apoyo, Flor. Y qué bueno que te agraden los resúmenes. Espero poder seguir cumpliendo con las expectativas para que puedas seguir disfrutándolos. Un gran abrazo y un saludazo y muchas bendiciones. Gracias por el apoyo, Flor de María. Que tu dinero se multiplique a gran cantidad. También agradecerle a Félix Moisés. Gracias mi hermano por el apoyo y por tener fe a este canal y a este contenido. Espero que tu dinero se multiplique a gran cantidad, mi bro. De verdad, gracias por tomarnos en cuenta. Y agradecerle mucho más a Juan Francisco. Gracias mi hermano por los deseos. Igualmente te deseo éxito en todo mi amigo. Espero que tus sueños y tus metas puedas lograrlas. Saludos mi hermano. Gracias por todo. Gracias.